En tal para cual, conoceremos a la última de las nuevas chicas de negro y tu apoyo decidirá quién de ellas se queda. Envía tu mensaje al 6420 con la palabra chica 5 para apoyar a Mónica, chica 6 para apoyar a Guadalupe, chica 7 para apoyar a Margarita o chica 8 para dar tu apoyo a Claudia. Envía tu mensaje ya para que gane tu favorita y conoce el resultado este domingo en tal para cual, 9 de la noche por Canal 4.